¡Feliz semana! Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy queremos hacer un homenaje a nuestros camarógrafos y fotógrafos en su día que captan imágenes y que tienen las mejores tomas para nuestros televidentes. Nuestro equipo trabaja día a día para llevar la mejor información a los televidentes. Hoy reconocemos el amor y la entrega de nuestros camarógrafos y fotógrafos. Cuando le gustan a uno las cosas con amor, con pasión, con de todo, eso hay que meterle cañaña, que le guste, no, de todo, hay que hacer de todo como camarógrafo. Es momento de decir gracias por acompañar nuestra labor como periodistas y captar siempre con su lente las mejores imágenes. Quiero saludar a todos aquellos que hacen posible que la labor de nosotros como periodistas quede perfecta, que podamos contar una historia. Mientras nosotros lo hacemos a través de nuestra voz y nuestras letras, ellos lo hacen a través de imágenes y de verdad que esto es un trabajo en equipo y no hay nada mejor que felicitar, agradecer y exaltar esta labor tan importante. Bueno, el equipo de camarógrafos de nuestro canal, un abrazo enorme, gracias infinitas. Ellos no aparecen en cámara, pero su trabajo creo que es el más valioso y es el que hace posible que ustedes, los televidentes del Canal TRO, puedan disfrutar del contenido de nuestras producciones y por supuesto de todo lo que tenemos en la parrilla diaria. Un trabajo que se lleva en el corazón y que se ve reflejado en el resultado final de cada proyecto en el que participan. Feliz día para todos.